¡Unidas, luchemos por la vida! ¡Somos libres! ¡Hermana, si te pega no te ama! ¡Queremos tu respeto! ¡Unidas, somos más fuertes! ¡Unidas, luchemos por la vida! ¡Unidas, luchemos por la vida! ¡Unidas, luchemos por la vida! ¡Ahora que estamos juntas! ¡Ahora que sí nos ven! ¡Ahora que sí nos ven! ¡Abajo el patriarcado se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Abajo el patriarcado se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Aquí venimos! ¡Se va a vencer! ¡Con ropa o sin ropa! ¡Mi cuerpo no se toca! ¡Mi cuerpo no se toca! ¡Queremos ser libres! ¡No ser valientes! ¡No ser valientes! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Nací libre! ¡Y amo la vida! ¡Exigimos una vida sin violencia! ¡Exigimos una vida sin violencia! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡No es no! ¡No es no! ¡Hay que darle vuelta! ¡Si! ¡Hay que darle vuelta a la voz! ¿Ya no hay más?